¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me hice este personaje para traer la serie al canal Lo que he decidido ha sido traer las misiones principales Con este personaje secundario, podríamos decir Ya que el juego nos permite hacer varios personajes sin diferentes ranuras Ya que esta me lo hice igual Creo que me he hecho la primera vez Pues bueno, para que sea igual Aunque bueno, si algún día me hago otro más ya lo haré diferente Incluso una chica seguramente Para tener un poco de todo Aunque con el personaje principal ya tengo bastante que hacer Vale, dicho esto Como digo voy a traer la serie con las misiones principales del modo campaña Y también tengo que comentaros que En principio los viernes Todos los viernes alrededor de las 12 de la noche hora española En el canal de Prosequito Channel Hacemos directos, ¿vale? Jugando en la zona oscura O haciendo alguna misión en difícil ¿Vale? Porque cuando jugamos juntos Jugamos en difícil Yo las haré en normal, ¿vale? Pero cuando juego con ellos Estamos hoy juntos Estamos Prosequito Channel Y más gente, ¿vale? Yo y otras dos personas Sergio y Mark Un chaval que se llama Mark También estuvo el otro día con nosotros Y éramos un equipo de cuatro Y lo hacemos las misiones en difícil La verdad que es bastante divertido Os recomiendo, ¿vale? En principio, como digo Es los viernes, los directos Alrededor de las 12 de la noche ¿Vale? Puede pasarse unos minutos O así Pero vamos Estáos atentos Y sobre todo visitad su Twitter Que es arroba a Prosequito Channel Y su canal Para estar más informados Si algún viernes no puedo Por lo que sea En principio dijo que lo haría Algún sábado por la tarde ¿Vale? Pero eso Seréis todos bienvenidos Y seguro que pasamos un rato entretenido Y esas cosas Una cosa que me he fijado Es que no lo sabía Yo aquí en el inventario Pues tengo normal Pues lo que tienes al principio, ¿no? Pero En apariencias Tengo los objetos Que tengo En el otro personaje Me dio por entrar Y tenía los objetos Que me pareció extraño ¿Vale? Toda esta ropa La tengo en el Otro personaje Entonces voy a ponerme A ver que me pongo Que me pongo Yo por aquí Ah, voy a ponerme Más o menos Como lo tengo En el otro personaje Eso por ahí Luego tengo Esto puesto Bueno, aquí El tatuaje Lo quitamos Para que se vea El tatuaje Que está chulo Camisas ¿Qué te había puesto yo por aquí? Es ahí de cuello alto Genial Camisa térmica Camisa térmica Genial Esto bueno Como no se ve mucho Porque te lo has puesto A la chaqueta Entonces La vamos a quitar Aunque bueno Luego voy a poner una chaqueta Y no se va a ver Pero para ver lo que llevo puesto Más que nada ¿Vale? Esto Los objetos de personalización No nos dan Ningún tipo de atributos Ni nada ¿Vale? Simplemente Mira, voy a dejarme esta Simplemente Es por aspecto Chaqueta Voy a ponerme Vamos a ver Que nos ponemos Esa misma Espera, espera No Chaqueta simple No Polar moderna Informal simple Chaqueta de camuflaje Igual me pongo esta La que tenía ahora Venga, va Que además es la que lleva El otro personaje también Zapatos Calzado de senderismo moderno Zapatos impermeables Venga, voy a ponerme eso mismo Y sombreros Voy a ponerme una gorra militar Que conseguí ayer precisamente Ahí está Normalmente llevaba un gorro Así de lana Voy a ponerme esto Como digo Vamos a hacer la serie del juego Tendréis en las tarjetas La primera misión O sea, al inicio del juego Por si no sabéis como era ¿Vale? Y vamos a continuar Como digo Justo donde lo dejaba En su día Hacía estas Estas cosas ahí Que tenemos al principio Misiones secundarias Y tal Lo dejaba aquí Y ahora tenemos que ir a A darle un informe Al oficial De que hemos Hecho nuestro trabajo ¿No? Sí que es verdad Sí que es verdad Como dije Cuando la beta Que se nota Que ha bajado Los gráficos Pero También os digo Que Que el juego Luce muy bien Y No hay tiempos de carga ¿Vale? Entre Por ejemplo Entras a edificio Cosas así No tienes tiempos de carga Y eso también Hay que tenerlo en cuenta En el tema De conectividad No tuve muchos problemas La verdad Bueno Y en concreto Yo no he tenido ninguno Salvo el primer día Cuando jugué Que tenía que conectar A la gente Y me daba problemas Pero parece que ya está Solucionado Porque este agente Que me he hecho A la primera ¿Vale? O sea que también Hay que tenerlo en cuenta Eso Lo único malo Pues los DLC Los DLC Es que Bueno Es una pena Porque van a añadir Bastante contenido Y va a tocar Pues pasar por caja Si lo quieres todo Y Yo esperaría una oferta Y seguramente lo pillo Si sujo que le voy a dar Bastante caña Me saldrá cuenta Pero en una ofertilla Que tampoco me corre prisa Vamos a informar Un nivel 3 ya Mira Creo que has conseguido Detener la situación Antes de que se desmadrara Te debemos una No pasa nada Personalmente He vivido en Brooklyn Toda mi vida Así que lo que acabas de hacer Significa mucho para mí Pues muy bien señor Vale Asedio A la comisaría Mira estas preciosidades Vamos a salir Ay Espera No tiene que haber abandonado A la zona segura Me tengo que reabastecer De munición Ahí estamos Nivel 3 Nueva misión Vamos a hacer la misión Como digo Aquí ahora voy a sentirme raro Porque claro En mi personaje Tengo nivel 14-15 Cuando estoy grabando esto En el otro personaje Y bueno Tengo armas y accesorios Bastante Bastante útiles Y aquí simplemente Ya es este subfusil Y la pistolita Y es que no puedo llevar Otra arma Grande secundaria Hasta nivel 4 Nada Entonces bueno Poco a poco Tenemos la misión Ahora No muy lejos En principio Así que Vamos allá A 70 y pocos metros Creo que ya se Recuerda más que misiones Vamos a meterle La comisaría Y claro Va a haber capullos Por aquí Que da gusto Bien Aquí estamos Cuando venimos Llegamos a esta zona Podemos Buscar Vale Buscar a compañeros En matchmaking Como vemos Ahí pone Matchmaking rápido Matchmaking a secas Y cambiar la dificultad En triángulo Entre normal Difícil Esas cosas ¿No? En este caso Como digo Lo vamos a hacer en normal Y nos sale también Lo que conseguimos Y todo eso Ya estamos en la misión Debe recuperar el control De la comisaría Si cae Perderemos No caerá No caerá Aquí estoy yo Atención Se acercan enemigos Vale Se acercan enemigos Llevo la habilidad De Del pulso Para Que susto me dieron Estos capullos Para marcar enemigos Voy a hacer una cosa Voy a ponerme Desde las alturas Vamos a ver Vale Si hay un granadero Ahí Son muy Toca pelotas Se la ha comido Vale Ese ¿Me van a tirar una granada? Ah no Vale Que saben que van a tirarme Una granada Vale Vamos Capullo Vale Bien Queda uno Lo que pasa es que no se ¿Dónde está tío? Ah si estoy arriba Vale Vale Limpio Venga Vamos allá Vale 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 A por ellos vamos a ir Como veis En las zonas de tiroteos En este caso Vamos solos Ahora Pero Da muchas opciones tácticas Tenemos un montón De coberturas Las escaleras Esperen a una zona alta Y si somos un equipo Podremos rodar a los enemigos Bastante bien Vamos allá Por aquí va a haber movida Como estáis viendo Estos kamikazes de mierda Parece que no Pero son unos capullos Porque te vienen ahí Sin pensárselo dos veces Mierda Capullo Que no veo Más todavía Otro capullo De estos Vale Ahora bueno Son niveles factibles Pero cuando juegas En difícil Os aseguro Que se nota Y sobre todo Normalmente los enemigos Llevan blindaje En difícil La mayoría Y casi cuesta más El quitarles el blindaje Que eliminarlos Posteriormente Tras quitárselo El blindaje es duro Que no veáis Y se complica eso A veces Que madre mía Vale Este lo vamos a pillar Por aquí Disparamos así Eh Vale Bien, bien, bien Eh Aquí han dejado algo Ah no, no Pero aquí sí Rodilleras Vamos a ver Objetos Son iguales Que las que llevo Eh Los objetos Bueno Voy a ponerme estas Pues ponen nivel 3 Pero son iguales Si no me equivoco Bueno Quizás cambien el aspecto Los vea iguales Los objetos también Aparte de venderlos Los que no queramos Posteriormente Y a guardarlos Podemos Tenemos un cofre Vale Que podemos guardar cosas Pero bueno También podemos venderlos Los objetos O Eh Romperlos Espera Romperlos Eso Despedazarlos Vale Despezarlos Me van a joder Estoy aquí hablando No me entero Para luego Craftear Vale Que es una cosa Que no sabía En la beta No lo había eso Si no me equivoco Creo que no estaba Por lo menos en la primera En la cerrada Que es la que yo jugué Porque la abierta Me dio un problema Y no la pude jugar Pero Eso Lo podemos aprovechar Para despiezar Lo que no nos interese Y crear otros objetos mejores O si lo iremos viendo Aunque bueno Como digo En la serie Me centraré En las misiones principales Que Es lo que he comentado Y en el caso de prosiquito Recordad los directos Porque además Ahí podréis ver Bastantes más cosas Aparte del mono campaña Que por cierto Él pone en su canal Una lista de reproducción Con mis vídeos Y desde aquí Le mando un saludo Y Y se lo agradezco La verdad Bueno Tenemos unos cuantos Bueno Primero me prefiero quitar este Como viene Como un pollo sin cabeza Vale Me van a tirar una granada Pero yo no me la voy a comer Chavalín Vale Limpio Pues entramos a la comisaría A través aquí de Del parking Y aquí tenemos La entrada Vamos allá Me han quitado Una barra de vida Y ahora es un avance El juego Porque obtenemos Muchísimas habilidades Y artilugios Muy útiles Bueno Muchos que lo estáis viendo A lo mejor habéis jugado El juego ya Otros quizás no Pero bueno Los que no lo habéis jugado Entonces pues Ya lo iréis descubriendo Lo que voy comentando Esto es fuera ¿Eh? Vale Eso es fuera Como he dicho ¿Y ahora qué? Uy, espera Por aquí hay cositas Rebastecimiento Acabo de rebastecerme Tampoco tenía muchísima De necesidad Pero bueno ¿Y aquí qué nos dan? Máscara de gas civil Es mejor la que tengo Igualmente me la llevo Pues para despiezarlo O lo que sea Mochila protectora A ver Esto lo vamos a ver Antes de continuar Vale Esto nada Protección Hostia, sí Es mejor que lo que llevo Pero bueno Encontraremos cosas Muchísimo mejores A lo largo del juego ¿Y esto qué es? Usar teclado Ah, vale Para abrir las celdas De nada, chavales Para eso estamos Vamos a los pisos superiores Que va a haber compañía Vale A ver Estos nos acompañan ahora Pero bueno Ya sabéis Cómo es esto, ¿no? Ellos vienen aquí Para hacer bultos Porque luego no hacen nada Los capullos Bien Vale Tres enemigos No, tenía que haber disparado Tío No lo tenía bien a tiro Ah, bueno Este se pone solo ya A tiro Se ha cubierto Capullo Ahora Vale Vale, bien Cómo no No podía ser de otra forma Se han notado El alboroto Y claro Eh, capullo Recarga Recarga ¿A dónde vas? Vale, bien De lujo Hombre, si estoy haciéndolo yo todo Chavales Zona de no reaparición Ahora si muero Pues empiezo Desde aquí otra vez Vale Nos cargamos De todo lo que podamos Y vamos allá Neutraliza los responsables Del motín Bueno El granadero fuera Que estos te sacan De la cobertura Que no veas Asoma la cabecita Vale, bien Vamos hacia allá Espera Que aquí hay cositas No No es aquí Vamos para adelante Pues Claro que solo hay uno Y me basta y me sobro Mierda No había recargado Hostia Que cojones Botequillo Eh Vale Sin apuntar Uy, ese Eso podríamos decir Que es un jefe Vale Veis que La barra de vida Es diferente Lleva blindaje Normalmente los jefes Llevan la barra amarilla Y el blindaje De turno Aparte También hay enemigos Que llevan blindaje Y una Y una barra de vida De color así Moradillo También son más duros Que los normales Bien, fuera Me ha dejado algo Ahora lo miraré Bien Baja del edificio A ver que me ha dejado Talega de protección Vamos a mirar A ver Vale Me lo equipo Además Ya me da Un porcentaje De De lo de las armas O que pone arriba A la derecha El DPS Principal Y mi potencia De habilidad Me lo equipo Me lo equipo Eso es importante Tenerlo en cuenta Vamos a bajar Aquí por resto Haciendo rapid Bien Muy bien Muy bien Brooklyn Brooklyn vuelve A ser estable En cuanto a Manhattan Eso ya es otra historia Pero vayamos a comprobarlo En persona Me acompañan varios agentes Nos reuniremos con la gente La U y volaremos juntos Cambio y corto Vale Llega a Manhattan Transferencia a Manhattan Pues eso sería otra misión No sé si continuar o dejarlo aquí Aunque lo que se voy a hacer Es equiparme cositas nuevas ¿Vale? Como Esta arma El M4 policial Que me han dado Que aún no puedo poner accesorios Porque creo que no tengo Si no me equivoco Efectivamente Pero se le pueden poner accesorios Incluso pinturas Que no he desbloqueado ninguna Pero bueno Bueno mira Voy a hacer una cosa Vamos a hacer esta misión también Venga Estoy hoy Con ganas Vale Porque realmente No podemos ir todavía Muy por libre Hasta que terminemos esto Así que vamos a hacerlo Así que este vídeo sería La sedio a la comisaría Y bueno Llegar a Manhattan Pero luego Ahí ya sí Ahí ya haré Misiones por vídeo En principio Solo que dure una misión Dos minutos Pero que no va a ser el caso Justo allí Detrás de ese edificio Hay un bar Sirven los mejores Whiskies de Manhattan Si recuperamos la ciudad Te invito a una copa Vamos Cuando la recuperemos Ah Aquí viene El resto tienen que estar En ese helicóptero Cuesta creer Que esté pasando Vamos allá Joder Mi pierna No 000 Todas las os habéis visto tenía sorpresa el primer helicóptero que llegó nos reventó en la cara básicamente ahora lo que vamos a ver ya se ve en la beta bueno, vais a verlo ahora no voy a adelantar acontecimientos porque lo vais a ver pero bueno en su día cuando subí el vídeo de la beta se veía lo que vamos a ver ahora me cuesta creer perdón cuando la recuperemos ¿me oyes? ¿me oyes? ¡aguanta! ¡hey! ¡aguanta! aún no es tu hora oye tengo más información sobre la primera oleada todos han muerto o desaparecido estamos solos por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo JTF-68 a torre JTF-68 a torre diviso Hudson sí llevo a dos agentes de The Division la explosión fue su bienvenida recibido despejado JTF-68 normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien pero no lo tenemos confío en ti no hay otra Dios quiera que tenga razón bienvenidos a Hudson Peer no sé qué pretendéis conseguir con esto todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla ¿quién está al mando aquí? el capitán Benitez ahora está evacuando Madison Square Garden pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón si mañana no hay respuesta nos pondremos en marcha nadie se va a rendir recuperaremos la ciudad coge lo que necesites ahora nos vemos mucha suerte la vas a necesitar vale nueva misión establece la base de operaciones descubierto Camp Hudson bueno pues ahora sí creo que lo voy a dejar ¿vale? quería avanzar un poquito más para ya tener esta zona en el próximo capítulo iremos a la base de operaciones que eso también lo vimos en su día cuando hice el vídeo de la beta pero bueno lo vamos a hacer y continuaremos ¿no? poco a poco así que bueno voy a ir despidiéndome espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal voy a hacer la despedida ya que estoy a ver ahí adiós así que no